Estamos con las medidas de fuerza, con la asamblea, porque los trabajadores siguen sin cobrar un peso, no han cobrado el aguinaldo, el sueldo ni el bono, y hoy una de las directoras, la doctora Belumía, vino a increpar a los trabajadores, a nosotros como dirigentes del sindicato, arrancándonos todos los papeles que habíamos pegado que seguían de asamblea, empujándonos y tratándonos mal a nosotros y a los trabajadores. Entonces, en una total forma de violencia laboral, que si a nosotros nos trata de esa manera, no podemos imaginar cómo lo tratan los trabajadores cuando nosotros no estamos. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Cómo fue? No, la verdad nosotros teníamos de 13 a 15 horas, habíamos convocado a la asamblea, la verdad es que ella bajó, nosotros la idea nuestra era el diálogo, saber que ellos como directivo, si pensaban pagar, cuándo pensaban pagar, y nos encontramos con esta actitud, la verdad que reprochable, lamentable de parte de un directivo, obviamente empujándonos, maltratándome a mí, queriéndome sacar, diciendo que iba a llamar a la policía, todo por un justo reclamo que llevamos adelante con los trabajadores. Sí, se pasó un momento, la verdad que muy feo, muy horrible, y hay que estar en el lugar de los trabajadores, así que nosotros valoramos mucho que los compañeros estaban todos unidos, todos juntos, y vieron esa actitud, que según dicen es diaria y es común en la doctora de Gani, no Belumía, corrijo lo de mi compañero. Recordemos, ¿qué es lo que se pretende por esta reclamo? Bueno, nosotros estamos reclamando el mes de noviembre, el SAC del 2018, el segundo semestre, y el bono de 2.500 pesos, que a la fecha lo único que le han dado a los trabajadores son 4.000 pesos. Mientras tanto, continúa esta asamblea, ¿cómo es el movimiento aquí? El servicio, concretamente. Sí, la medida de fuerza continúa hasta que se haga efectivo el pago de todo lo que se le está debiendo. No vamos a levantar la asamblea hasta que los compañeros no cobren. Y como siempre, en sanidad, las guardias mínimas están aseguradas, ¿no? Si hay una emergencia, los compañeros atienden la emergencia. Así que el servicio mínimo, indispensable, está cubierto. Muchísimas gracias. No, a ustedes, chicos. Gracias. 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 Gracias.